Noticiero El Vigilante Accidente de tránsito en el kilómetro 47, ruta de Atlántico Bomberos municipales departamentales de estación San Arate informan de un accidente de tránsito donde una camioneta color blanca marca Toyota conducida por Juan Antonio Samchok perdió el control de la misma volcando en el pavimento con su acompañante Héctor Alejandro Chacon Rivas El segundo vehículo fue un Toyota Tercel color azul conducido por el señor César Augusto López Hernández de 70 años afortunadamente todos los involucrados salieron ilesos del percance solo presentando una crisis nerviosa ambos pilotos informaron que el accidente fue por causa de diésel derramado Noticiero El Vigilante